Buenas noches, nosotros somos los coordinadores del servicio social y estamos aquí para que nos sigan apoyando en el ataque de los duendes que estamos recolectando juguetes para los niños de escasos recursos. Y también que participen en el programa del Teletón para llegar a cabo, lograr la meta que se busca cada año. Mi nombre es Francisco Quintero, coordinador del Teletón. Y el mío es Arón Sanzores, coordinador de los servicios sociales. También forma parte del equipo, al frente de este gran equipo, el licenciado Josué Jiménez, director de Atención a la Juventud de Moncloa Covila. Muchas gracias. Gracias.